Muy buenas a todos Y bienvenidos al canal Hoy lo hemos dicho al revés, siempre lo digo yo Pues hoy yo tengo fiesta Cosa que agradezco porque tengo un montón de cosas para grabar Y cosas que tengo que hacer Yo no Entro ahora Que habéis de entrar dentro de un ratito Hoy vamos a comer, estábamos pensando a ver que hacíamos de comer y tal Y vamos a comer los canelones del Mercadona Bueno, la última vez también me ha venido a la cabeza que ya no me acordaba Pues sí Que nos hicimos y había algo de la misma carne como especie de nervio o algo así Un poquito duro, ¿no te acuerdas? Pues eso fue una vez Una vez, sí, pero nunca me había pasado la verdad O sea que ahora mismo me ha venido a la cabeza Pero que están muy buenos estos canelones Ahora le echaremos un poquito de leche, un poco de queso De leche buena encima, queso Estaba haciendo una compra también, que tengo aquí el móvil Que no la he finalizado todavía Una compra en Amazon Fresh Pero así un poco en plan Algo de verdura, leche Hemos cogido Pepsi esta vez en vez de Coca-Cola ¿Has cogido pollo? No Porque lo que estoy diciendo a Carlos De hecho antes digo el embutido y eso Que somos poñeros Pero casi seguro que vamos a ir al... ¿Cómo se llama? Al Guisona Me desconcentra con el pollero Vamos a ir al Guisona, ¿no? O sea, es un principio que lo que vamos a comprar allí Muy bien ¿Y qué más? Nada, ahora cuando acabemos así un poco de grabar Acabo de finalizar la compra Miro con Carlos si me falta alguna cosita y ya está El tema del horno Que la última vez Carlos os dijo Está arreglado Y ya está No dijo nada más ¿En verdad está arreglado? Está arreglado, está arreglado Está arreglado Lo que sí que es verdad que va un poco como... Sí, a ver, no está hecho polvo ya, pero bueno Pero que es verdad que sale como... Sí, que le cuesta un poco Como que le cuesta un poquito Como si algo rozara y no acaba de cerrar bien No, pero no roza nada No, no sé qué es Pero no, no lo toca vaya muy ligero Como que caiga Cae un poco Bueno, pues esto no os lo conté Resulta que... Bueno, conté, ¿no? Que había hablado con el seguro del hogar y tal Y que bueno, que ya estaba autorizado Para que el técnico viniera Pues el técnico vino Y Carlos no estaba Carlos estaba trabajando Y nada, cuando acaba de arreglarlo Me dice que ya está Pues nada, vengo para acá Y me dice... Me dice, esto lo habéis desmontado, ¿no? Digo, hombre, yo alguna vez he intentado desmontarlo para limpiarlo Y dice, no, no, no Esto no lo desmontes Y digo yo, ¿cómo que no lo puedo desmontar? Es que ya os conté que son tres cristales Imagínate Y claro, se queda sucia adentro Y dice, no, 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 esto... No se puede limpiar Entonces, ¿esto no lo puedo limpiar? No, esto no lo puedes limpiar O sea, mi cara fue de... ¿De cómo? Como que no lo puedo limpiar Dice, no, no, no Y dice, es que yo a veces he ido a casas de gente Y me encuentro al horno completamente desmontado Que... Claro, que ni él sabía cómo montarlo, ¿no? Quiero decir que... Que sí, convenciendo que no se puede sacar el cristal Porque... A lo mejor luego no se puede poner O lo que sea Sí, sí, más o menos Más o menos Nada, que no... De solución, que no lo quite Nada, mantendremos todos nuestros hornos llenos de mierda Que lo sepáis No hay que limpiar nunca el horno Siempre Que tenga ahí la garza de todos los años A mí la verdad es que es algo que me... Bueno, que me preocupaba Porque, joder Está toda la suciedad ahí en el cristal Me da mucha rabia Pues nada Que sepáis que a partir de ahora No hay que limpiar el horno O sea que... Y le cojo y le digo Bueno, lo tendré en cuenta Para cuando me compre otro Y dice, no, no, no Si es que todos son... Son todas así Vale Pues nada Chicos, chicas ¿Cómo tenéis vuestros hornos? En fin Pues eso Así son las cosas Ah, sí, la de Frutabox Que tenemos que enseñar La tenemos aquí ahora Ahora haremos la de Frutabox Si no la queréis ver Lo pasáis y ya está Que es verdad Claro, que no la he hecho No pasa nada Pasa si luego seguimos hablando Pero que bueno Que la tenemos que sacar Vamos a ver lo que contiene este mes Antes de enseñaros la de Frutabox Os quiero enseñar este aspirador Que aspira y friega a la vez Es de la marca Osotec Y hace como más de dos semanas Que lo tengo Y que lo estoy utilizando Seguramente en algún vídeo Hais visto la caja Porque me llegó Tuve la caja aquí en el salón Y como os digo Pues eso Llevo ya un par de semanas Utilizándolo Deciros que He aspirado y fregado Toda la casa Para que os hagáis una idea Porque son cosas importantes De saber a la hora De comprarte un tipo de aspirador Que friega como este El depósito lo he llenado Por aquí más o menos Y yo he fregado toda la casa Y me ha sobrado todavía agua Esto como os digo Es una cosa importante A tener en cuenta También ha sobrado batería Se ha quedado como Al 50% más o menos Una vez que he limpiado Toda la casa Y después También tiene la opción Para que puedas hacer La autolimpieza En la autolimpieza Lo que hace Es que Echa agua Y limpia el rodillo Así como Con mucha velocidad Para quitar El resto de suciedad Que pueda contener La verdad es que Es una pasada Este aspirador Friega súper bien No te deja El suelo muy mojado Lo deja Estupendo Para que se seque Con el mismo aire Que va entrando en casa O sea Estoy muy contenta con él Además me va a servir Muchísimo de ayuda Pues para mantener Mi casa limpia Importante Este tipo de aspiradores Son como Para mantenimiento O sea Es para Si cada día lo utilizas Cada día Por ejemplo La cocina Que a mi es un suelo Que se me ensucia muchísimo Si no dejo Que la suciedad se incruste Esto va a ir de maravilla O sea Esto sería Un artículo Como para Mantener tu casa Limpia a diario Después Tiene varias velocidades Que os voy a ir dejando En la pantalla Para que veáis Se puede poner En modo estándar El turbo En modo succión Además es súper fácil De desmontar En la parte de abajo Tienes que levantar la tapa Y luego tienes la parte Del rodillo Que también presionando Por el lateral Lo puedes sacar Y de esta forma Pues es súper fácil De poder mantenerlo limpio Porque claro Estos artículos Están súper bien Porque te ayudan muchísimo A mantener tu casa limpia Pero son artículos Que tienes también Que mantenerlos limpios Porque también se ensucian Toda esa suciedad Que va recogiendo del suelo Se va quedando En otro compartimento Que os voy a enseñar Aquí en la parte de atrás Tenemos el compartimento De la suciedad Aquí tenemos El agua sucia De la limpieza Que ha hecho Y después Aquí si presionamos Que es donde queda Pues en este caso Restos de pelo Y de cositas Que ha ido recogiendo Por el suelo Así esto Lo puedes tirar A la basura Le puedes dar Un enjuague Y después aparte Pues este de aquí Donde contiene Todo el agua Lo puedes tirar también Toda esa suciedad Y enjuagarlo un poco Y así lo dejarías listo Para una siguiente limpieza Además también viene Un cepillo Que es ideal para la limpieza En este caso Es un cepillo de goma En la parte de atrás Viene este cepillo Para retirar Todos los restos De pelo Que se puedan quedar Enganchados en el rodillo Y que me decís De esto O sea El aspirador Es capaz de ponerse A 180 grados Y de esta forma Para que puedas Limpiar completamente Debajo del sofá Debajo de zonas Que normalmente Pues son más difíciles De acceder Y tiene aquí Este pequeño Rodillito Para que lo puedas Colocar de esta forma Y puedas limpiar Así fácilmente En la cajita de descripción De este vídeo Os dejo el enlace Por si alguien Quiere comprar el osote Y ahora sí Que seguimos con el vídeo Bueno pues hoy Vamos a grabar La disfruta box así Diferente Con un cuchillo en la mano Bueno el cuchillo No tiene mucha leche Para abrirlo Y la abrimos Y vamos a ver A ver Siempre me hace ilusión Luego me desilusiono Pero luego Siempre me hace ilusión Sí, siempre Sí, siempre Sí, siempre Yesterday Vamos a ver Yesterday Hombre mira Hombre mira pues Pastitas Mira que pastita más maja Es un rollito De bizcocho Mira que majo Sí Mete uno Ahora no le apetece Si me ha hecho Carlos Es que tengo Esto como como cerrado Me ha hecho un pan bimbo Con ¿Qué me has puesto? Bull blanco Sí Está de fantero No me lo he comido No me lo he robado Vale Bueno pues No quiero probarlo Ahora lo miraremos Ahora a ver Qué hacemos ¿Qué hacemos? Esto no sé qué es Pon aquí Caramel y chocolate Pero son cereales Ah pues qué pequeños Es una muestra gratuita Sí Es una muestra Ah bueno mira Ahora lo he dado mucho De aquí Ya no nos dan cereales No nos dan muestras Bueno para que lo pruebes Si te gusta Lo compras Está bien Pues muestras De cereales Son Dos y dos iguales Muy bien Como siempre Y que no Cervezas Tostada 00 San Miguel ¿Qué es esto? Es que no sé qué es Manzana Manzana Rejo Manzana Buah Sí, yo no la puedo beber Esto para ti Es de mango Con agua mineral Natural Frutas Béretelo Pómalo ¿Y por qué no puedes? Porque tiene mango Pero si sabéis tú La significancia de mango Que debe tener Las cantidades Tengo este ojo que me llora, ¿eh? Bueno, sabe muy dulce. Bueno. Muy dulce, muy dulce. Por vosotros, voy a probarlo. Si muero, pues... Aquí hemos llegado. Alérgico al mango. ¿Qué dices? No, alérgico al mango, como si te hubiese hecho pruebas de mango. Carlos, la alérgica al mango. Lo único que a él le sale, te sale lo de la boca. Ya me está picando. Ya me está picando la lengua. Está dulce. Es muy dulce. Bueno, pues eso. Una bebida muy dulce. Que no sé ni qué es. ¿Qué es? Es que no sé qué es. ¿Tú o no? Vamos a echar, hermano. Una explosión de fruta con un plus de cafeína y taurina. Ideal para obtener la cantidad adecuada de energía en el desayuno a modo de brick. Energizante. Eso es. Pues eso. Alternativa al café. Vale. Una crema. ¿Esta de qué es? No lo sé. Como tipo mascarilla. Soñodina. Con spray. Un spray para dormir. Es un spray en la boca y te duermes. ¿Ah, sí? Un spray. Tú te echas un spray en la boca y te duermes. Un spray para dormir. Nunca lo he visto esto en mi vida. Para que veas. A lo que hemos llegado, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa es una crema facial. Mascarilla. Defecto mascarilla. Que te echas un spray en la boca. Sí. Aparte te da un sabor... Te da un sabor a dulces sueños. Aceite. ¿De postres? La otra vez. ¿De postres? ¿Un aceite de postres? ¿La otra vez no mandaron otro? Sí. También creo que era la coipe igual, ¿no? Ah, pues mira, caldito. Un caldo de verduras. Pues había cogido yo ahora en Amazon para acabar de validar. Pues mira. Pues nos viene uno. Está muy bien. Encima gallina blanca, eso está bien. De momento es lo que más me ha gustado de la caja. El caldo. Un caldo de pollo. Este también va bien. Esto pues es vinagre de frambuesa. Joder, todo de frambuesa. Ahora va a valer toda la casa de frambuesa. Ese lavavajillas, concentrado. Está muy bien también. Tengo, creo que tengo todavía la anterior porque no he gastado lo que tengo en el bote. Mira, mira, mira. Un ketchup. De los buenos. Bueno, de los buenos. Es marca Helios. Pero es de cristal. Está muy bien. Tiene que estar bien este. Está muy bien. Y bueno, mira. Ah, mira. Este también. Hombre, ya te como. Ya los conocen esta gente. Este también. Dos ya te como. Sí. Pues genial. Este no está muy bien. Siempre compramos los de Mercadona. Siempre. Sí. Son estos. Y los hacemos con verduritas, con carne de ternera o con pollo. Este es Mercadona y este es el ya te como. Sí. Está muy bien. Más o menos es parecido. Sí. Incluso hago una vez los aprovecho y los hago tipo, hago como un ramel, ¿no? El ramen. Ramel. Y se me le llama ramel, perdón. Y yo. Ramen. Pues eso. ¿Qué me dice ramel? Sí, pero es como que le pega más. Ramel. Bueno, tú dilo como tú quieras. Ramel, ramel. La hace con esto, ya pone, con el calito de pollo, le pone huevo duro también. Bueno. Lo hago muy bueno. Sale muy bueno. Y ya está. Y ya está. Esto sale aquí, pues si quieres ver lo que hay. Que son tres de eso. Y ya está. Pues nada, vamos a ir preparando las cajas. Y estas son las cajas. Bueno, una poca ha sido una caja muy impresionante. Bueno, está bien. Hay bien cositas que están bien. Por ejemplo, me quedo con esto. Esto y esto. Esto también. Yo creo que esto es lo más importante. Y eso, bueno, para ella eso. Vamos a probarlo. No tengo hambre, ¿eh? Ah, esto al final se halla yo que ahí se voy a probar. Venga, vamos a probar. Tengo hambre, pero... Lo que vamos en directo. Claro, tenemos que dar algún... Y yo voy a probar el spray para dormirme. Sí, está tumbando. Este calor. Mirad, vienen así. ¿Ahora qué pequeños? ¿Pensas que eran grandes? No, son pequeñitos. No, el pequeño para mí. No. Porque a mí no me gusta. Yo el pequeño. Pues nada, me he comido un buradito de este. ¡Qué bueno! Un poco vosotros. Está rico. Ahí la me acabo de acordar. Bueno. Podría poner... Esa es la magdalena. Tableta de chocolate. Es como una magdalena de chocolate. Tableta de chocolate en la compra de Amazon. Cualquiera no trae chocolate a esta casa. Y ahora pues... Me voy a dormir un rato. De verdad te caldo. Es como si fuera un efecto inmediato. A ver. Te lo pones y ya te duermes. Ha tirado hasta el agua de la gata, chico. Hasta el agua de la gata. A ver, otra cosa no. Pero yo creo que ya vais conociendo a Carlos. Payaso es. O sea, veis que ha sido toda su vida. ¿Qué va? ¿Qué va a hacer? Madre mía, madre mía, madre mía. Vale, pues le hecha leche. Para que esté más jugoso. Le hemos hecho algo en el horno desde que... No, nunca. Lo vimos pronto. ¿No? Sí, 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 sí que hicimos, sí. ¿Qué hicimos? Sí, 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 pollo, pollo. Hicimos pollo con patatas, sí. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, lo hice yo. Sí. Bueno, me moleremos, tío. Sí, ese es el pollo. Te pongo arriba y abajo, ¿no? Sí. Ah, pues voy a comprar más queso de este también. Voy a acabar la compra. Pues eso, pues ya estamos. Al horno, 50 minutos, creo que es lo que pone. Un poquito de oregano también, de hecho. Haré una ensalada también. Con pepines, cherries y zanahorias. Y ya está. Bueno, pues de momento, no sé si os dais cuenta, pero algo se está quemando. Sí, pero no sabemos qué está pasando. ¿Veis que lo acabo de encender? Pero mira el humo que sale por ahí. Tiene pinta de la resistencia de arriba o algo que se haya quedado. La resistencia. Bueno, me da miedo. Está hecha a polvo la resistencia por ahí. Está doblada, medio doblada. Es que este horno está hecha a polvo, tío. Este horno no está hecho polvo ya, tío. A ver, ahora se irá, ¿eh? Se está quemando lo que tenía dentro. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que hicimos el horno, pero no pusimos arriba y abajo. Pusimos calor solo. Seguramente. Y tú has puesto la resistencia. Entonces, claro. Se ha quemado lo que tenía. Pero ya está. Ya está, ya no sale humo, ¿no? Pues se ha quemado, yo creo que había algo en la resistencia y ya está. Sí. Yo cuando empecé a salir humo digo, guau, ya está. No, un incendio. Sí, pues ya te digo. Sí, sí. Vale, mira, si tardamos un poco más, nos quedamos sin... Yo soy un cangrejo. Va bien eso, ¿eh? Hombre, no creas tú, ¿eh? Por lo menos no te queda. Bueno, eso si no me quiemo... Ya, pero eso ya es por la forma que tiene el horno. Lo saco yo. Me quiemo un poco, ¿eh? Pero si no ha estado ni los 50 minutos. No, no ha estado. ¿Cómo que no? Son casi lagunas y yo me tengo que ir a trabajar ya. Ay, corre, Carlos. Bueno, pues ya me ha llegado la compra de Amazon. Os voy a enseñar así como muy rápido. Carlos se ha ido a trabajar, bueno, hemos comido. Se ha ido Carlos a trabajar. Y ahora mismo son como las tres y pico. Y he hecho la compra que era casi la una. 12 y algo más o menos. Y ya la tengo aquí conmigo. O sea que súper bien, súper rápido. He comprado judía verde para hacer un poco de... Uy, se me salen la judía verde por aquí. Pude verde con patata y algo más. Las patatas que ya no me quedaba ni una. No tengo ni una en la despensa. Zanahorias. Me gusta mucho tener zanahorias para hacer las ensaladas. Ya sabéis que somos muy fans sobre todo del pepino. Y aquí tenemos el pepino, zanahoria, también a veces le pongo cherry, unas olivitas y muy rico. He cogido, pues no sé si era medio kilo o 700 gramos de peras y vienen así en este paquete. Cebolla morada. Ponía que era medio kilo. Y bueno, pues son dos cebollas moradas. Aguacate. Dos aguacates, la verdad que muy majos. Tienen muy buena pinta siempre que los hemos comprado aquí. La verdad es que están muy bien. Pimientos, vienen medio kilo. Y como son pequeñitos vienen bastantes. Me apetece mucho comer pimientos peritos. Hace mucho que no como. Y si te los comes en el pan ya, son lo máximo. Qué buenos. Tenemos ajos, este paquetito de cuatro. Lechuguita, que vienen dos lechugas. Tomate. ¿Os acordáis que yo siempre compraba aquí en Amazon Fresh unos tomates de ensalada buenísimos, que estaban a dos euros y pico? Pues bueno, ya los han subido. Y están como a cuatro y pico largo. O sea que, nada, he cogido tomate de este que ponía que es de ensalada. O sea que, este paquete de 950 gramos. Zumos de piña, la marca Gourmet. La verdad es que está muy bien. Es la marca blanca, digamos. Y los productos de la marca Gourmet a mí, desde luego, me gustan. Está muy bien. También tomate frito, que no nos quedaba en este paquete de tres. Zumo he cogido, por un lado, el de la marca Don Simón, que está muy rico. Aunque tengo que decir que el de Mercadona me gusta muchísimo. Y he cogido el de la marca Gourmet, porque este creo que no lo he probado. Y así pues veo un poquito, por el tema de diferencia de precio y tal, si merece la pena o no. Las olivas tampoco las he probado. Estas son de sabor anchoa. Normalmente en casa también nos gustan mucho las olivas. Y me gusta, me gusta comprar paquetes así grandes, porque así pues me dura más días. Patatas fritas, después una bolsita de esas de cortezas o tipo bocabips o algo así, no sé. No sé cómo llamarlos. Después caldo de pollo, dos paquetitos de caldo de pollo. También la misma marca Gourmet. Patatas he cogido, estas Lais. Y después Carlos, antes de finalizar la compra, ha cogido unos conos. Tomate triturado. No, me quedaba tomate. Hemos cogido dos latitas también. En el tema de galletas, estas las suelo comprar siempre en Carrefour. En Mercadona, pues ahora mismo la verdad que dudo, creo que no las tienen o no las he visto. Y aquí como habían estos paquetes, también de la marca Gourmet, he cogido tres en total. Chocolate. En casa no puede faltar el chocolate. Tableta de chocolate para los niños. Y esta es de tipo sándwich. Que tampoco es la primera vez que las compramos. Y a ver qué tal. Y también he visto que habían barquillos de nata. Y mira, me ha venido en gana. He dicho, voy a comprar barquillos. También unos bizcochitos de chocolate y unos croissants rellenos de chocolate. Después, mañana, pasado, no sé, cuando tengamos un ratito, queremos ir al Bonaria. De momento tengo embutido y tengo algo de carne. Pero quiero cogerlo, todo lo que es embutido y carne lo quiero coger de allí. Hemos cogido huevos también. Quedan como siete huevos en la nevera. Pero es que nosotros en casa usamos mucho el huevo. Entonces, pues, siempre me gusta tener, no me gusta que me falte. Tema de café. Estaba a 12 euros, un kilo. Normalmente os suelo comprar el de Mercadona. Ya lo sabéis, el natural de Mercadona. Pero nada, hemos cogido este de la marca Martilla. Que esta semana los quiero hacer con almejas. Que también he comprado, ahora os los enseño. Macarrones, pero los pluma. Estos me gustan mucho, así pequeñitos. Estos son de la marca Gallo. Después la mozzarella para la pizza. He cogido un paquetito. El queso semicurado, que este es de la marca Navidul. Nata líquida, este paquetito de tres. Porque cuando hago así los espaguetis con un poco de bacon. Y los hago súper rápido. Le pongo cebollita frita, el bacon. Le pongo también la nata y salen súper buenos. También he cogido 850 gramos de plátanos de Canarias. Dos paquetitos de almejas. Que a mí estos me gustan mucho, me salvan muchísimo. Ya sea para hacer, por ejemplo, las alubias blancas. Como para hacer una paellita de arroz. Unos fideos. No sé, es algo imprescindible. Y siempre me gusta tener en el congelador. Pan de molde también. Un súper básico en casa. Cualquier cosa no sabes qué cenar. Te haces un sándwich, un bikini y listo. De tema bolsas así de congelados he cogido. Estas son de la marca La Sirena y son acelgas. Las acelgas con la patata hervida y le pones un poquito de pimentón, ajitos y está muy rica. A mí es una de las formas que me gusta mucho comérmela así. Unas tiras de botón también. Un súper básico tener esto en el congelador. Para hacer también un arroz, unos fideos, cualquier cosita. Y la verdad que te puedes salvar. Patatas. A mí me gustan mucho las patatas congeladas. No las suelo comprar mucho. Pero esta vez he dicho que voy a comprarlas. Son de la marca McCain. Y las he cogido las tradicionales. Estaban también estas que son súper finas. Pero no sé. Me ha apetecido más coger estas. Y por último sabéis que en Carrefour compré gambas. Pero no me llegaron congeladas. Me llegaron descongeladas. Tuve que gastarlas todas. Entonces pues he comprado estas gambas. Que vienen congeladas. Vienen dos kilos. Y eso estaba súper bien. Aparte que estaba muy bien de precios. De precio, perdón. Y mirad que majas que son. O sea, unas gambas muy majas. Tienen muy buena pinta. Son gorditas. Están muy bien. Salía el kilo a casi 10 euros. O sea, en la caja de 2 kilos. 19,90. Me ha parecido que el precio estaba genial. Así que nada. Esta ha sido la comprita. Y bueno, pues esta ha sido la comprita. No, que me dejaba dos cosas. La leche de la marca Asturiana. La he cogido semidesnatada. Y por último para cambiar un poquito. Hemos cogido la Pepsi cero azúcar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!